Levanta su mano y diga fuerte, gloria a Dios, solo Él ha sido fiel con nosotros mis amados hermanos, amén, gloria a Jesús en esta bendecida hora de la noche, Dios bendiga a su amada esposa, a la familia pastoral, que Dios nos bendiga, sigamos adelante siempre en la vida del Señor, la agrupación, su mano cantante, Pedro Canil una vez más, bendiciones siervo, todos los que estamos presentes, que Dios nos bendiga, la hermana solista María Real, bendiciones sierva, a nuestro hermano Domingo Tun, bendiciones siervo amado, sigamos adelante, especial a la familia, que ellos están en acción de gracia, le animamos que sigan adelante en la vida del Señor, amén, las emisoras que están transmitiendo, porque no enviamos fuertes saludos y con fuertes aplausos a mis amados hermanos, amén, vamos a cantar ese canto que dice, Viene a mi mente, viene a mi mente, fatal recuerdo, de aquellos días, cuando vivía, pagaba, lejos de mi Señor, aleluya, se pongan todos de pie mis amados hermanos, bendito Dios Viene a mi mente, fatal recuerdo, de aquellos días, cuando vivía, pagaba, lejos de mi Señor, amén, vamos a cantar ese canto que dice, Cuando vivía, pagaba, lejos de mi Señor, amén, vamos a cantar ese canto que dice, Cuando vivía, pagaba, lejos de mi Señor, amén, vamos a cantar ese canto que dice, Para darle yendo a mi sendos que dice, Dice que reinaré con él, el fin de esta búsqueda, Dios Aleluya, gracias poderoso, bendice Dios a esta familia Te regalamos las bendiciones, Padre, bendito Dios Te regalamos las bendiciones, Padre, bendito Dios Te regalamos las bendiciones, Padre, bendito Dios De cuantas cosas se frima el hombre que no ha sentido Que nunca ha ido lo que consigue la salvación Más cuando todos en el Evangelio ya han creído Es porque Cristo que nos proporciona la salvación Más cuando todos en el Evangelio ya han creado la salvación Más cuando todos en el Evangelio ya han creado la salvación Más cuando todos en el Evangelio ya han creado la salvación Amén Levanto tu mejor aplauso a Cristo Jesús, mis amados hermanos Amén Ahora soy feliz Ahora soy feliz con Y no deseo recre Los años que sin Dios Amén No les quiero ni recordar Él ha sido fiel con nosotros, mis amados hermanos Amén Vamos a cantar otro canto, la gran tribulación Gloria a Jesús Usen sus palmas conmigo, no se queden callados Digan fuerte Gloria a Dios, mis amados hermanos Gloria a Jesús Un lamento, un sonido, mucha gente se ama Que ha pasado, que ha perdido ya, que ha pasado en el mundo. Que ha pasado, que ha perdido ya, que ha perdido ya, que ha perdido ya. Que ha pasado, que ha perdido ya, que ha perdido ya, que ha perdido ya. Que ha perdido, que ha perdido ya, que ha perdido ya. ¡Hermano, hermana! ¡Para tu alma! ¡Esta dulzante, mírame! ¡Con una glacia se guarda en la ruta! ¡Y cantando el rato del mundo! ¡Y señor! ¡Y cantando el rato del mundo! 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 ¡No les oiga, hermanos! ¡Levanta su mejor aplauso a Cristo Jesús! ¡Al merecedor de toda honra, de toda gloria al cielo, mis amados hermanos! ¡Amén! ¡Gloria a Jesús! ¡Sigamos adelante! ¡En la tarde vamos a seguir cantando! ¡Amén! ¡Aleluya! 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 ¡Vamos a preparar nuestro vaso! ¡Verdad! ¡Amén! Dios bendiga a las solistas locales, que Dios los bendiga en verdad, que los minutos rápidamente se nos van sé cuando nosotros nos inviten a una iglesia, vaya, tenemos, estamos preparados, ojalá que venga la bienvenida ya, 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 ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, el siervo de Dios también hay que darle libertad a la palabra de Dios yo sé que ellos también, poco para predicar, pero seguro también ¡Amén! ¡Balazo seguro! ¡Uy! ¡Nos van a avaliar hoy! ¡No! ¡Con la palabra de Dios! ¡Amén! Muy bien, hermanos, Dios bendiga a la solista local, ya dijimos que si hay tiempecitos después del mensaje van a tocar tiempo las hermanas locales, Dios los bendiga, en verdad, Kinchot Kiewicz, solamente la hermana Juana Petroní, la más conocida, no sé si está por acá, Dios bendiga a la sierva, el año pasado pues estuvieron también alabanza en el cielo, en este lugar, y vemos también...